¿Qué pasa con el FCLN? ¿Qué pasa con el FCLN? ¿Qué pasa con el FCLN? Bueno, la verdad es que la transición, y tal vez esa es una de las ideas que vale la pena discutir, probablemente es que no ha concluido todavía, sino que estamos todavía en un proceso de cambios y de reorganización de la sociedad nicaragüense como tal. Esa es una de las primeras ideas que vale la pena discutir. Entonces, usualmente lo que se ha dicho es que la transición política ya cerró, que fue un periodo que abarcó los primeros cinco años de la década de los 90, pero el proceso político del país lo que nos demuestra es que todavía hay muchos altos y bajos y efectivamente hay algunos aspectos de ese proceso político, de ese proceso de construcción democrática que están todavía en cuestión, que hay tendencia a la regresión en algunos aspectos y que no se han consolidado todavía. Como analista, desde la visión que tiene el IEP, ¿cuáles son los aspectos que más le preocupan? ¿Ustedes dan seguimiento específico a temas como la elaboración de las políticas públicas en el presupuesto de la República y en la Asamblea Nacional, o temas de seguridad nacional, la relación ejército-policía? ¿Cómo andamos en ese campo? Bueno, la verdad es que tenemos retos grandes en la construcción de la paz y la construcción de la democracia prácticamente en todos los aspectos del país. Se suponía que con la paz venían también mejores condiciones sociales, mejores condiciones económicas para la mayoría de población, y lo que tenemos a la vuelta de 25 años no es precisamente eso. Tenemos todavía grandes grupos de población que están en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Todavía tenemos una distribución muy desigual de la riqueza. Ayer salió un informe del Banco Mundial que ubica a Nicaragua como el tercer país en peores condiciones de pobreza crónica, solamente después de Guatemala y Honduras. Un 37% de la población, más de 2 millones de personas, viven con menos de 4 dólares al día, dice el Banco Mundial. Efectivamente, y las estadísticas a lo largo del tiempo nos indican que no ha habido cambios sustantivos en esa dirección. En términos del proceso político, pues lo que comenzó como un ejercicio democrático con unas elecciones transparentes, las elecciones masivas de gran participación y donde se expresó una voluntad de la mayoría de la población, vemos cómo ha evolucionado hasta un sistema electoral muy cuestionado, con muy poca credibilidad, y donde crecen cada vez más los niveles de abstención. Solo para mencionar, digamos, el punto básico del ejercicio democrático que es el ejercicio del voto por parte de los ciudadanos. O sea, la transición es un proceso de redefinición de las reglas del juego político, de cómo se administran los conflictos en una sociedad. Pareciera que aquí las reglas se han reagrupado en función de determinados grupos. Aquí se reformó la constitución, aquí se desmanteló prácticamente el sistema de transparencia electoral, y algunos logros que se veían como irreversibles, como la profesionalización del ejército y la policía, han cambiado radicalmente. Efectivamente, todavía hay ahí algunos retos que son sumamente importantes y sobre los cuales vale la pena que hablemos nuevamente, porque construir la paz no es un proceso de cinco años, no es un proceso en el que se enuncia por escrito en un documento o en una norma legal solamente la condición de paz, sino que tiene que ver con una serie de condiciones que se deben de construir, tanto en términos políticos como en términos económicos y sociales, y en términos culturales. Y eso es todavía una agenda pendiente para nosotros. ¿Qué es lo que propone el IEP con este ciclo de debates? Veo en el programa mañana 11 de marzo una conferencia de Mauricio Erdozzi en la UAM sobre la ruta para la paz, procesos de negociación internacional. Una semana después en el UPOLI, Anastasio Lobo, la contribución de las iglesias a la construcción de la paz. 15 de abril, tu persona, Elvira Cuadra, viejos y nuevos conflictos en Nicaragua, retos y perspectivas para la paz. El 22 de abril hay una conferencia de la psicóloga Marta Cabrera, los duelos colectivos y la sanación de las heridas. Una mirada desde la psicología social, un tema del que casi no se habla aquí, de las heridas de la guerra. Y por último, el 6 de mayo, el doctor Alejandro Serrano Caldera con el balance de la Nicaragua posible. Bueno, lo que nosotros queremos es promover precisamente un espacio de reflexión, un espacio donde podamos repensar algunos de estos temas que son clave para este proceso de construcción de paz, pero también para el futuro que le espera a Nicaragua, para el futuro de las generaciones jóvenes que están creciendo en este país. Ese tema, por ejemplo, de las heridas, de los duelos y de la sanación, es un tema importante porque cuando se habla de la guerra, se habla como que si eso ya quedó olvidado en el pasado, como que si eso ya se terminó. Y la verdad es que dentro de nuestras familias están todavía muchas de esas heridas sin sanar. Hay gente que no habla de las cosas que le pasaron en el periodo de la guerra y eso es algo que vamos cargando colectivamente y que pesa sobre nuestra memoria histórica y sobre nuestra memoria colectiva. Entonces es algo de lo que tenemos que hablar. Nosotros queremos contribuir también porque nos hemos dado cuenta que Nicaragua tiene además una experiencia muy rica en estos procesos de construcción de paz, en todo lo que la sociedad civil le ha contribuido para esta construcción de paz, en la mediación de conflictos, con los procesos de participación ciudadana, de desarrollo local. Y esa es una riqueza que hay que recuperar también en estas discusiones y en estos espacios de reflexión. ¿Hay espacio en las universidades para tener una discusión abierta sobre estos temas que en algunos momentos posiblemente van a enjuiciar al actual régimen político? En la UPOLI, en la UAM, ¿existe libertad, autonomía para tener una discusión abierta, que los universitarios puedan participar sin temor? Bueno, afortunadamente en estas dos universidades hemos encontrado el espacio, realmente recibieron de muy buena manera la propuesta que les hicimos de organizar este ciclo de conferencia y ya realizamos la primera en la UPOLI, precisamente el 25 de febrero, con una conferencia del doctor Oscar René Vargas y realmente sí ha habido buena acogida para hablar de nuevo sobre estos grandes retos que tenemos. Ahora, el punto de partida es el 25 de febrero del 90 o el 19 de julio de 1979. ¿Cuándo empieza ese largo ciclo político de Nicaragua? Algunos politólogos dicen que la democracia empezó con el derrocamiento y la dictadura, independientemente de que después se abre una discusión sobre cuál es la naturaleza de esa democracia que se abre con la revolución, si es una democracia participativa. Hubo elección en 1984, la revolución derivó en un proceso de centralización del poder, pero a final de cuentas estableció una institucionalidad pluralista de un sistema de partidos políticos que no existía en la época de la dictadura de Somoza, que todo estaba congelado con el bipartidismo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ese también es un debate que es necesario hacer en el país. Efectivamente, hay una discusión abierta sobre cuándo comenzó la transición, si comenzó el 19 de julio de 1979 o si comenzó el 25 de febrero de 1990. En esta oportunidad, lo que nosotros quisiéramos resaltar con este ciclo de conferencia y con su inicio el 25 de febrero del 2015 es que la vocación de la sociedad nicaragüense en su conjunto es una vocación pacífica. En la sociedad nicaragüense, los ciudadanos, las ciudadanas, tienen fundamentalmente una vocación pacífica y eso fue lo que hizo que la guerra en Nicaragua, en vez de terminar con una negociación y unos acuerdos de paz, como terminó, por ejemplo, en El Salvador o en Guatemala, terminó con una expresión mayoritaria que fue depositada por cada uno de los ciudadanos que acudieron a las urnas el 25 de febrero de 1990. Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos resaltar, esa riqueza de esa vocación de paz de la ciudadanía en Nicaragua. ¿Cómo se puede calificar, digamos, desde el análisis político el régimen actual? Algunos lo describen como una dictadura. El gobierno dice que es un régimen revolucionario, una democracia directa. Hace poco se publicó un estudio internacional que hizo The Economist Intelligence Unit, que a Nicaragua lo colocaba en una categoría de régimen híbrido, que es un concepto del cual habló hace muchos años la politóloga Terry Carl, que se requiere a sociedades en las cuales hay formalidades democráticas, ciertos bolsones de pluralismo dentro de un contexto autoritario. Efectivamente, el régimen político en Nicaragua ha cambiado significativamente, sobre todo en los últimos tres años, y hay algunos elementos que están vinculados con ese cambio. Por ejemplo, el ejercicio del voto es un punto fundamental en la definición de un régimen democrático. En Nicaragua, como mencionaba antes, es precisamente uno de los derechos y uno de los ejercicios de participación ciudadana que más ha sufrido durante los últimos años por las irregularidades y por la falta de credibilidad que tiene actualmente el sistema. El otro tema tiene que ver con las fuerzas armadas y la subordinación que éstas tienen frente a la autoridad civil y, más importante que eso, con la conducción democrática que la autoridad civil hace en relación a las fuerzas armadas. Y aquí sí hubo un cambio realmente importante a partir de las reformas que se hicieron a la Constitución el año pasado y a partir de la reforma al Código Militar y la aprobación de la nueva ley de policía. Ese es un punto clave que define el tipo de régimen en el que estamos. Efectivamente, las características no corresponden con las de un régimen democrático. Esa modificación que se hizo al principio del Código Militar que se aprobó en el 94 que estableció plazos para el jefe del ejército y la no reelección o la no permanencia en el cargo. Lo mismo lo hizo la ley de la policía. ¿Es la tendencia dominante en la normativa democrática de América Latina o lo que hay hoy en Nicaragua que prácticamente les permite, como ya están ejerciendo el cargo de manera indefinida, ¿es acaso una tendencia en otros países? No. En realidad, la tendencia a nivel mundial y particularmente en América Latina es a establecer un sistema de control, de filtro y supervisión de la relación que hay entre el mandatario, que puede ser el presidente, primer ministro o como sea que se llame, y la jefatura de las Fuerzas Armadas. Entonces, entre estas dos personas hay un sistema de filtros y de controles que eliminan la posibilidad de una relación directa y de la toma de decisiones discrecionales. Ese sistema de control está compuesto por diversos mecanismos como, por ejemplo, el Parlamento, la posibilidad del Parlamento de interpelar a ambos actores en relación a ciertas decisiones. Está dado por la existencia del Ministerio de Defensa en la mayoría de los casos, sobre todo en el caso de Ejército y Sector Defensa, o en los Ministerios de Seguridad o del Interior o de Gobernación cuando se trata del caso, por ejemplo, de las policías. Estos son filtros y mecanismos que permiten que el balance de poder y de las fuerzas y la toma de decisiones sea menos discrecional, más transparente y que responda realmente a la función que se ha asignado a las instituciones. ¿Qué pasó con ese sistema de controles en Nicaragua? ¿Colapsó porque no servía o fue desmontado porque había una voluntad política de sustituirlo con otra cosa? Bueno, ese es un sistema que tuvo un desarrollo incipiente y bastante débil durante los 90 y la primera mitad del 2000, sobre todo en el sector defensa, porque el Ejército siempre tuvo una autonomía relativa bastante fuerte, pero además porque como tanto el Ejército como la policía desarrollaron procesos de modernización y profesionalización que gozaron de mucho reconocimiento, ¿verdad? Entonces no se consideró necesario reforzar tanto ese sistema de control, pero existía, existía en la ley y existía en la realidad porque estaba el Ministerio de Defensa, había un ministro y habían relaciones y procedimientos establecidos entre las instituciones. ¿Qué es lo que pasa? Que con la reforma a la Constitución, al Código Militar y la nueva ley de policía, ese sistema desaparece y lo que se establece entonces en vez de eso es una relación directa entre el Jefe Supremo que en este caso es el Presidente y siempre ha sido el Presidente y la Jefatura de las dos instituciones. ¿Se puede concluir o se puede derivar de eso un proceso de caudillismo, caudillismo político, caudillismo militar también? Sí, podría ser uno de los efectos nocivos de este tipo de relación porque es que entonces eso junto con la posibilidad que tiene el Presidente de mantener en su cargo a los jefes del ejército y al director o directora de la policía termina estableciendo una relación personal nada más que basada en los méritos y en la carrera militar que al final redunda en un cierto tipo de personalismo y de caudillismo. Estos son algunos de los temas me imagino que se abordarán en tu conferencia del 15 de abril viejos y nuevos conflictos en Nicaragua mañana es la conferencia del doctor Mauricio Erdocia sobre cómo se llevó a la paz la ruta hacia la paz y los procesos de negociación internacional esto es en la Universidad Americana en la mañana en la tarde las conferencias se van a realizar tanto en la UPOLI como en la UAM a partir de las 5 de la tarde en las fechas que están señaladas ahí en el calendario mañana efectivamente el doctor Erdocia va a hacer su conferencia en el auditorio central de la UAM a partir de las 5 de la tarde están invitados e invitadas todos los interesados y quienes quieran conversar sobre sobre este tema en particular pero también están invitados e invitadas a las demás conferencias donde vamos a conversar sobre estos otros temas que igual son importantes para el país gracias Elvira y ojalá que se sigan abriendo los espacios de las universidades para estas iniciativas de debate público y y y y y y y